Bueno, primero a todos y en especial a vos, Paolo, y a todo el equipo de Tequín. Gracias por la invitación. Lo primero que me viene a la cabeza respecto de Propime y del encuentro es que acá está la demostración de que ese mito o esa mentira alrededor de una de las grandes contradicciones de la Argentina también se derrumba. La idea de que la Argentina es el campo o la industria, cuando en realidad son complementarios, se ve acá y se ve en la economía argentina. La idea de que la Argentina es o el interior o la ciudad, también se derrumba porque tenemos valor agregado que complementa uno a otro. Y la idea de que es grandes empresas o pymes, acá queda claro que en realidad es una falsa dicotomía de las tantas en las que a veces perdemos tiempo los argentinos. Así que yo saludo el ejemplo de Propime, primero porque hay más de 1.007 pymes de la Argentina que tienen o son parte de un ecosistema de capacitación, de crédito, de fomento para la inversión. Pero sobre todas las cosas porque creo que en definitiva la construcción de esos ecosistemas son los que después permiten darle sustentabilidad a los proyectos como el que estábamos viendo recién. Porque en definitiva hay una complementariedad. Recién Paolo hablaba de la oportunidad que representa este contexto global. Efectivamente estamos viviendo dos grandes momentos que nos están pasando y nos están conviviendo que son muy particulares a nivel global. El primero, somos convivientes de la revolución de la tecnología y el conocimiento. Y eso está cambiando nuestros hábitos, está cambiando nuestra forma de producir, está cambiando la forma de comercializar y está cambiando también la forma de consumir de la mayoría de los ciudadanos del mundo. Los niveles de aspiración se comparan globalmente, los niveles de expectativas se comparan globalmente, la satisfacción y la insatisfacción tienen una velocidad de rotación mucho más rápida y eso nos obliga a quienes tenemos responsabilidades de liderazgo de empresas o de liderazgo de gobierno a entender que tenemos que dar respuesta mucho más rápido. Y claramente no es un tiempo en el que se vaya a imponer ni el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapte a los cambios que estamos viviendo. El segundo gran cambio es el cambio de funcionamiento global. Vamos a un proceso que el Comité de Desarrollo, el Fondo, el Banco Mundial lo llaman fragmentación, que en realidad tiene que ver con una situación compleja a nivel global, que es la disputa que se van a dar los próximos 20 años alrededor de cuatro cuestiones centrales. Por la revolución de la tecnología e información, una de las grandes disputas se va a dar alrededor de lo que es la economía y el conocimiento. Por la cuestión de la seguridad alimentaria como parte de la agenda global y las fricciones de disputa alrededor de las proteínas. La proteína va a ser una de las cuatro, junto con la economía y el conocimiento, de las cuatro cuestiones centrales que se discuten. La tercera está vinculada, producto de la revolución de la tecnología y el conocimiento y el impacto de los minerales en los nuevos procesos de industrialización alrededor de los minerales. Y la cuarta es alrededor de la energía, porque la revolución de la tecnología y el conocimiento impuso bienes durables y de uso que demandan un sostenimiento energético mucho mayor del que teníamos hace 10, 20 o 30 años. En definitiva, esa es la discusión en la que está el mundo hoy. Y uno mira a la Argentina y dice, bueno, estamos frente a un país que junto con Brasil representa el 42% de las proteínas mundiales, de la producción de las proteínas mundiales. Brasil, Argentina, Paraguay y Estados Unidos representan casi el 80% de la producción de proteínas del mundo. Y está claro que eso para la Argentina representa una oportunidad enorme y me parece que esa oportunidad tiene que venir acompañada por políticas de Estado y por un proceso de agregación de valor en lo que es la construcción del flujo comercial de proteínas de la Argentina, que es muy importante. La ley de bio y nanotecnología y la ley de economía del conocimiento y todos los incentivos apuntan claramente a consolidar esa agregación de valor para que tengamos la capacidad en los próximos 10 o 20 años de no solamente ser exportadores de proteína desde el punto de vista base, sino de ser exportadores de proteína con primero, segundo y tercer piso de valor agregado. Cuanto mayor sea el valor agregado, mayor va a ser la riqueza de nuestro país y ese valor agregado centralmente es conocimiento con inversión intensiva. En la energía tenemos el segundo reservorio global de Shell Gas, el cuarto de Shell Oil a nivel global. Indudablemente eso nos transforma en un gran jugador, pero como vimos recién con el gasoducto, ese gran jugador necesita que toda esa riqueza, todo ese recurso que está en el subsuelo de la Argentina, lo podamos poner a disposición de los ciudadanos argentinos y lo podamos poner disponible para las exportaciones argentinas. Y también ahí ponemos en juego una cuestión de valor agregado porque a medida que le agregamos valor al volumen de exportaciones desde la molécula hasta el polietileno, ese valor agregado nos va generando un mayor nivel de ingreso. Agradezco, lo agarró el tránsito, me avisó que llegaba más tarde a Abel Furlan, y bueno, también aprovecho y saludo a nuestro amigo de San Nicolás, San Aldo. Sin duda que ese valor agregado en el sector, en el commodity energético requiere también de políticas de Estado. Y acá va uno de los primeros mensajes, durante el periodo de extraordinarias vamos a enviar al Congreso el tratamiento de la ley de GNL y la ley de hidrógeno, que son las que nos van a permitir construir estabilidad fiscal, disponibilidad de divisa y un régimen para los próximos 30 años, que aspiramos a que se transforme en una política de Estado para todos los sectores de la política argentina, y que entendamos que agregar valor a las energías renovables, agregar valor a la producción de moléculas, debe ser un gran desafío que nos cruza a todos los argentinos y que tiene que ver con un cambio en nuestro Producto Bruto. Hoy cuando miramos nuestro volumen exportador, pero proyectamos el volumen exportador del sector energético, Argentina podría duplicar en términos de Producto Bruto en el año 2026 su PBI, si hacemos el primer y el segundo tramo del gasoducto, lo miro a Agustín Jerez porque tiene dos tareas, terminar el 20 de junio el primer tramo, pero además ya licitamos la ingeniería, el año que viene vamos a empezar el segundo tramo con financiamiento de la CAF y con financiamiento del BNDES a los efectos de que en el año 2024 o a principios del 2025, esos dos complejos, el 1 y el 2, Tratallensa, Liquelosa, Liquelosa y Jerónimo, con la salida a Brasil nos den la oportunidad junto con el Reversal del Norte que es una aspiración que tenemos desde el Ministerio de Economía con la mayoría de las empresas del sector, nos den la oportunidad de abrir el mercado de exportación a Brasil de todo lo que es moléculas y nos den la oportunidad de que ese mercado que va a dejar de abastecer Bolivia por declino, nos transforme a nosotros en términos económicos por los volúmenes exportadores el Producto Bruto Interno y haga mucho más más económicamente viable a la Argentina porque todos los que estamos acá sabemos que los procesos de restricción recurrente de la Argentina están centralmente marcados por la falta de dólares en nuestras reservas que son los que le quitan credibilidad a nuestra moneda. Me parece central que tengamos además la misma mirada respecto del sector minero porque Argentina tiene la primera reserva mundial de litio junto con Bolivia y Chile, el Triángulo del Litio, y de alguna manera no solamente el litio sino también el cobre que en el norte argentino es uno de los grandes minerales nos puede permitir un proceso de reconversión muy fuerte del Producto Bruto y además le puede cambiar la realidad a esas provincias. Y obviamente en economía del conocimiento todos sabemos que el valor de capital humano argentino es absolutamente reconocido a nivel global y hoy junto con Colombia somos el principal proveedor de la región de capital humano, lo que tenemos que lograr es que ese capital humano se quede en la Argentina y sirva para seguir generando mayor volumen de exportación del que mayor rentabilidad genera que es el de la exportación de conocimiento que de alguna manera es tal vez el principal valor económico de la Argentina en términos de lo que representa a nuestra gente por su talento individual y por su capacidad para emprender. Estas obras necesitan condiciones macroeconómicas y microeconómicas que de alguna manera son responsabilidad de todos sostener. Hace 4 meses junto a un equipo nos hicimos cargo de un Ministerio de Economía que unifica todas estas áreas. Es un Ministerio de Economía que unificó agricultura por lo que representa en la batalla global el tema de proteínas, es un Ministerio de Economía que unificó energía y minería por lo que representan la energía y los minerales, es un Ministerio de Economía que unificó economía del conocimiento centralmente porque creemos que promover a través de la ley de economía del conocimiento y facilitar los volúmenes exportadores nos permiten mostrar ya este año que esa industria o ese sector de servicios representa uno de los 5 grandes exportadores de la Argentina. Y obviamente que a las cuestiones vinculadas a los proyectos de desarrollo le tenemos que poner una base que está centralmente apalancada en 4 pilares que definimos como pilares centrales de funcionamiento. El primero es el orden fiscal. Desgraciadamente en el mes de agosto Argentina estaba en 12.4% de déficit fiscal. A pesar de eso vamos a cerrar el año con 2,5% cumpliendo el programa que nos habíamos propuesto en el DNU de presupuesto porque no tuvimos ley y de alguna manera tratando de cumplir además los compromisos internacionales que Argentina ha asumido a lo largo de estos años. El segundo gran objetivo es el de acumulación de reservas. Y ahí, más allá de títulos, críticas que pueden hacer desde el juego de la construcción, yo diría de la construcción más política y no vinculada tanto a lo económico, desde algunos sectores vamos a seguir incentivando con programas exportadores a todos aquellos sectores argentinos que de alguna manera necesitan competitividad y que de alguna manera necesitan que el Estado les dé herramientas de apalancamiento para promover y aumentar el volumen de inversiones. Tal vez, algunos cuando promovimos a economía del conocimiento, un cambio en su régimen de liquidación de divisas o un cambio en sus regímenes de liquidación de los volúmenes exportadores, lo calificaron como un tipo de cambio, eso no es un tipo de cambio, es un régimen de promoción porque si tenemos 4 oportunidades centrales en la economía global, las tenemos que promover y además aprovechar los contextos de oportunidad que nos da la economía global, no solamente en términos de volumen de espacio, sino también en términos de tiempo. Así que vamos a seguir por el camino de acumulación de reservas. La semana que asumimos, técnicamente planteaban que estábamos en 426 millones negativo de reservas, habíamos tenido que utilizar el swap, ustedes saben que parte de la negatividad del proceso de reservas disponibles se dio por el aumento de importaciones de energía sin cortar el ciclo productivo de la Argentina, esa fue una decisión que de alguna manera lo que pretendió es tratar de que Argentina no sintiera lo que el mundo estaba sintiendo. La guerra a la Argentina le costó más de 5.200 millones de dólares. Es algo que no lo discutimos en términos políticos, no lo discutimos como sociedad, pero el impacto de la guerra en términos de balanza comercial y en términos fiscales fue de 5.200 millones de dólares y de alguna manera eso también es parte de la discusión hoy geopolítica y global porque los países centrales disputan su tablero económico en una guerra y los países del hemisferio sur lo terminamos pagando en nuestro propio invierno que fue el primer invierno que tuvo la guerra. Hoy se discute porque viene el invierno europeo, vamos a ver una Europa con dificultades y recesión, pero en realidad los primeros que pagamos la guerra fue en el hemisferio sur los que vivimos y los que trabajamos y los que sufrimos la guerra sin ser parte de la discusión geopolítica internacional. Así que vamos a seguir con el camino de acumulación de reservas, vamos a cerrar el año con más de 7.000 millones de dólares disponibles de reservas, se activa además un swap de 5.000 millones de dólares de libre disponibilidad con China que nos da mayor tranquilidad para una de las grandes preocupaciones que tienen ustedes como PyME para el año que viene, que es, bueno, tengo la cira, tengo traba, tengo dificultades, la cuenta es muy simple, salvo para inversión de capital respecto de flujo de importaciones, pueden proyectar sobre la base de un crecimiento del 10% de las importaciones que tuvieron en el 2022. Sobre esa base y con planificación no van a tener problemas ni de aprobaciones ni de disponibilidad. Obviamente hay casos que el salto va a ser mayor porque hay inversiones de capital que van a estar asociadas a lo que veíamos recién y a lo que Paolo contaba del día de ayer. Tuvimos el mejor proceso licitatorio de la historia del plan gas en el día de ayer. Tuvimos un aumento del volumen de oferta aproximadamente por el 93% superior al que preveíamos. Yo quiero que hagan una cuenta porque ustedes muchos son parte del ecosistema vaca muerta y del ecosistema hidrocarburífero porque también hay oferta de la cuenca austral. Piensen que la inversión el año que viene en el complejo vaca muerta va a ser un 40% superior a la inversión que se dio este año. Sobre esa base tienen que hacer la planificación aquellos que forman parte de ese ecosistema de provisión de servicios porque en definitiva estamos hablando de volúmenes que nos van a poner además en el año 2023 por primera vez con volúmenes serios de exportación de combustible líquido producto de que esas fracturas generan gas y generan un excedente de combustible que nos va a permitir exportar. En paralelo, la segunda cuenta que hay que hacer es que mientras estemos terminando el tramo 1 del gasoducto, vamos a estar empezando el tramo 2. y acá vuelvo a mirarlo a Agustín que es quien tiene la responsabilidad y de alguna manera con lo que nos vamos a encontrar es con el desafío de superar ese cuello de botella que nos puede representar en términos de capacidad de provisión de insumo y en términos de capacidad de provisión de los propios servicios de la obra. Lo miro a Paolo sobre todo para que aceleremos la llegada de caños para revestir, tenemos ahí un desafío que es que terminemos el 20 de junio, vamos a terminar el 20 de junio, si todos hacemos nuestra parte, estoy seguro que estamos haciendo todos el mayor esfuerzo y estoy seguro que como es un objetivo de todos los argentinos y es un sueño de todos los argentinos, lo vamos a cumplir entre todos. Pero les decía, ahí tenemos un desafío por superar que tiene que ver con el crecimiento y la explosión que va a tener en términos de volúmenes para el 20 de 23, todo lo que es el complejo Vaca Muerta, solo basta con mirar los números de las ofertas más allá de que la adjudicación es dentro de algunos días, pero además con la satisfacción de que no solamente nos vamos a ahorrar importaciones en dólares y eso les da mayor libertad para aquellos que importan insumos o que importan bienes intermedios, sino que además en términos de lo que representa el complejo y el aumento de inversión, vamos a tener un ahorro fiscal porque los precios de las ofertas del día de ayer son aún mejores de los precios que estamos pagando, no respecto del llenado del nuevo gasoducto, sino respecto del promedio de lo que es, como decía el chofer del camión, de lo que llega de gas a los domicilios o a los hogares. Así que realmente en ese sentido, el día de ayer, por lo que representó, como decía Paolo, la renovación, se especuló mucho en los últimos días, hoy a la mañana Germán Martínez, nuestro Presidente de Bloque de Diputados, me mandaba las tapas de algunos diarios del lunes que decían prueba de fuego, difícil tránsito en la semana porque teníamos un vencimiento del financiamiento del sector público. Ayer tuvimos ofertas tres veces por lo que licitábamos y tomamos un poquito menos de dos veces del financiamiento para ya cerrar el año, el año en términos de financiamiento del sector público está cerrado. Y hoy en los diarios de hoy obviamente no dice nada de todo esto, pero tenemos la satisfacción y la alegría de que de alguna manera superamos lo que representaba duda o incertidumbre respecto del financiamiento del sector público en la Argentina. Dijimos que tenemos que recorrer un sendero de orden fiscal, dijimos que tenemos que recorrer un sendero de competitividad exportadora, dijimos que tenemos que recorrer un sendero de acumulación de reservas y decimos también que tenemos que recorrer un camino de desarrollo con inclusión. Y quiero volver al principio. Esto representa un complejo de desarrollo con inclusión. Obviamente los grandes sectores, las grandes empresas de la Argentina necesitan siempre del impulso de las políticas públicas y no está mal. Los países que de alguna manera se desarrollan, se desarrollan porque internacionalizan sus compañías. Argentina necesita 30 o 40 ejemplos como Arcor o Techin, porque de alguna manera lo que le dan es la posibilidad a todo el ecosistema. Yo veía la encuesta de ustedes respecto de la expectativa 2023 y veía que se planteaban como objetivo u oportunidad el crecimiento en las exportaciones y se ven en un crecimiento respecto de este año, que es mayor que el año pasado, se ven aún exportando más. Cuando el ecosistema tiene empresas líderes que funcionan como locomotoras internacionalizadas, se abre la oportunidad de que el desafío exportador para todos los ecosistemas o para todos los complejos que están tirados en los vagones desde esa locomotora puedan internacionalizarse y exportar. Y ese es un desafío que tiene que recorrer la economía argentina, en el que el Estado tiene que ayudar. El año que viene, en el programa de crédito argentino, para todos los que son PyME, acá Paolo están afuera, para todos los que son PyME vamos a poner subsidio de tasa de 30 puntos, 1.2 billones de pesos de crédito para todo lo que sea complejo exportador en términos de incremental de exportación, porque creemos que uno de los grandes desafíos es darle la oportunidad a las empresas PyME con financiamiento en pesos de que crezcan en volumen exportador. Es uno de nuestros grandes desafíos para el 2023, porque sentimos que a la obligación que nos autoimpusimos de bajar la inflación, a la obligación de la buena administración en términos de orden fiscal, al desafío de acumular reservas le tenemos que mantener nuestro nivel de actividad. Cuando mandamos el presupuesto tuvimos una enorme discusión. Ustedes saben que en el año pasado nos quedamos sin presupuesto, no tuvimos la oportunidad de tener presupuesto y eso se notó este año, inclusive en el desorden en las cuentas públicas porque genera tensiones. Cuando no hay una hoja de ruta, les pasa a ustedes, imagínense en el Estado, genera tensión y tironeo respecto de quién se lleva la parte del león en la distribución presupuestaria. Por eso cuando presentamos el presupuesto en el Congreso, le planteé a la oposición que aprobara ese presupuesto o el que quisiera, pero que aprobara uno, porque era malo para el país no tener hoja de ruta. Y nos planteamos un desafío que es el de, de alguna manera, tratar de construir indicadores como desafíos creíbles. Llevar la inflación a 60 puntos, bajarla, plantear una tasa de crecimiento relativamente moderada para que no se estableciera la discusión de si estaban dibujando el crecimiento, de si estaban dibujando la inflación, si era dibujo de mayores recursos, para tratar de construir una credibilidad mínima en el funcionamiento del Estado 2023. Pero tengo la seguridad de que solamente por lo que representa la atracción del sector turístico, por lo que representa el crecimiento del sector de construcción privada para el 2023 proyectado, por lo que representa mantener un punto 7 de inversión pública desde el presupuesto del Estado, por lo que de alguna manera nos muestra la foto de la licitación de ayer respecto de lo que va a ser volumen de inversión y de actividad en el complejo Vaca Muerta, Argentina tiene la oportunidad del año que viene de crecer más de 3 puntos y medio. Y ese tiene que ser nuestro desafío. Nos caímos en la pandemia, recuperamos, crecimos 10 puntos, vamos este año a tener un crecimiento mayor a 5 puntos del PBI, tenemos que seguir creciendo para construir 3 años consecutivos de crecimiento que hace mucho tiempo que no nos pasa en la Argentina. Eso que requiere, requiere que tengamos la capacidad de distinguir lo que hace al desarrollo de la Argentina de lo que plantea la disputa electoral. Y en ese sentido los invito a que invitemos a que la discusión en el 2023 se dé en el marco de la construcción del futuro de la Argentina y no de la destrucción del otro. Tenemos que salir de esa enfermedad de la que hablábamos cuando arranqué, que planteó la idea de interior o ciudad, industria o campo, grandes empresas o PYME, para ir a la construcción y al debate de un modelo de desarrollo argentino. Primero, infraestructura como los gasoductos o las plantas de GNL. Segundo y tercer piso para el campo, agregado de valor a través de nuestro propio talento en las economías y en los commodities que son competitivos a nivel global, son un desafío que no puede tener disputa política, tienen que ser un desafío planteado como un modelo de desarrollo nacional y en definitiva en todo caso, si la discusión como modelo de país es si queremos tasa subsidiada para hacer competitiva nuestra industria o no, si queremos un tipo de cambio competitivo para darle mayor volumen a un exportador o no a la Argentina, si creemos en un modelo en el cual el Estado apoya o no el funcionamiento de las grandes industrias para construir ecosistemas que agreguen valor e internacionalicen las compañías y el trabajo argentino, son los debates que tenemos que darnos en el 2023. Para salir del reduccionismo chiquitito de ver quién destruye o lastima más al otro y pasar a la construcción de un modelo de país que nos permita hacia adelante ser parte de esa disputa geopolítica en la que por capacidad y volumen en energía, en minerales, en economía del conocimiento por el talento argentino y obviamente en el sector agronegocios que es uno de los más competitivos del mundo podamos disputar como argentinos esa batalla geopolítica a la que nos desafía el mundo para los próximos 20 años. Muchas gracias.